Tú no haces, tú no entiendes, tú no... Ya empiezan a desenrollarse el pelo, la coleta... Porque yo soy dos días que... Y veo... Espera, házeme hablar. ¿Qué haces? No, no, no me imites. Porque yo soy la única que puede hacer. Así. No me imites. Ok. Ay, bueno, si quieres, mamacita, así, ¿no? Habla con la pared, porque creo que nadie va a querer hablar contigo. No, no, no. Menuda, tómate. Tú solo sabes... Solo sabes... Ay, sí, no me digas. Y eso ni siquiera tú lo sabes hacer. Yo tengo... Una mano muy... ¿Cómo se dice? Precisa. Nadie quiere... Nadie. Sí. O sea, estás... Con la precisión de Picasso. Sí. Bueno, no es... Se queda... ¡Bam! 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 Pues obviamente yo también puedo dar batalla. Y mucha. Pero esto es una guerra. Soy cansada que ella habla mal de mi familia y de mí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Bien. Y tú no sabes que ella habla mal de mí. Claramente soy yo la vencedora. ¡Para, Mane! ¡Para, Mane! Pega las sillas y desahógate, pero cálmate y no sigues con la pelea. Si no sabes pelear, ¿qué cazos de pele? De mi cuenta corre que si ahorita les... La terminen odiendo. Al final hubo de todo esta noche. Hubo fiesta, hubo romance. Hubo... Hubo de todo. Dormimos como media hora. Pero yo quiero conocer Barcelona a huevo. No sé cuándo vaya a volver. No sé si vuelva a venir. Quiero conocer Barcelona. Entonces... ¡Fernando arriba! Allí no se levantaba ni el tato. Pero la verdad que yo tenía muchas ganas de conocer Barcelona desde el aire. Me apetecía mucho. Y bueno, al final conseguimos liar entre Fernando y yo a Amani y a Karim y a Esteban. ¡Fernando arriba! Ya me quiero... ¡Fernando arriba! ¡Fernando arriba! ¡Fernando arriba! Barcelona está increíble, me gustaría estar un poquito con menos resaca para disfrutarlo más. Qué bueno que me levanté a pesar de que dormí una hora. Me encanta, me encanta, me encanta estar aquí. Está increíble Barcelona y verlo desde esta altura, mejor todavía. Gracias.